Y ahí les va con su compa el tesoro, puro pa'lante, sin prisa, pero sin pausa, compa. Las cosas cambiaron, ya nada es igual, causando terror en esta ciudad. Hoy quité una vida por necesidad, cambié su cabeza, su cuerpo, su alma, por un dineral. No es por el dinero que yo soy así, es solo mi forma de sobrevivir. Las oportunidades no existen aquí, en este lugar, que no puedo dejar, porque aquí nací. Miraba a sus ojos llenos de terror, hasta que llegaste le decía yo. Y él me gritaba que no por favor, pero había orden de causar dolor. Y no me arrepiento en ese momento de torturación. Razón pa' trozar lo me dieron a mí. Era un encubierto que era el de aquí que debía llegar con aquel pelotón. Y a ese gobierno le daba pitazos del que me ordenó. Sé que estoy enfermo de mentalidad, y un poco odiado de tanto matar. Y mi compañero es un exmilitar, ser muy sanguinario, describe el trabajo, no voy a negar. Sigo trabajando para ese cartel, y sigo las botes que diga él. Ando atravesado y a nada es igual, pues la situación me ha hecho cambiar. Y cuido la plaza, pues esta es mi casa, a carta acabar. Ahí le va compa, pa' toda la gente que anda zumbando, que le gusta andar zumbando. A los compas que vienen de California pa' acá. Traen pura, Hydro de la buena compa. Para comenzar, prendan uno de Hydro pa' agarrar el vuelo. Mis pies en la tierra, mi mente en la nube, la troca en el suelo. Siempre estás la feria, eso sí que estoy sincero. Y lo más bonito es que comencé desde cero. Hoy me ven paseando por calles de Texas en carro europeo. Y no hago preguntas, disparo primero. Llegan al infierno con seis agujeros. Todo lo que vendo siempre viene entero. Y respeto el terreno. Soy muy buen amigo, calmado y sereno. Y mi único contra aquí es el gobierno. Y para los ratos, mi 3-5-7 dispara veneno. Y échale, Gecko, un saludazo a mis compas del Gramo Record también. Denme en un momento que el toque dio vuelta y me toca de nuevo. Ahí está con eso, compa. Es la mitad del corrido, es la mitad del corrido. Un saludo a mi compa Verna, Pikachu, el Frank, el Kunis, el Edgardo también, compa. Tenemos a mi una aquí en Oracle Studios, compa, en Houston, Texas. Gramo Records con mi compa Jason. No soy un eslabón de una cadena de oro. Y soy la única estrella que brilla en el cielo. Yo soy únicamente amigo de todos. Que doy hasta la vida por una amistad. No soy ese baúl con miles de virtudes. Y no ando presumiendo de lo que no soy. Yo no ando saludando con sombrero ajeno, cuando hay un cariño, es de corazón. Y si es preciso dar la mano al compañero, que sin esperar nada en devolución. El mundo me ha enseñado que no somos nada. Que vamos caminando sin rumbo en la vida. Pobre de aquel que vive nadando de orgullo. No sabe que la vida es una mentira. Los tiempos más bonitos de toda mi vida. Es cuando estoy con alguien que siento su amor. No hay quien haya llorado sin haber amado. Ni quien caiga muerto sin pagar su precio. Por eso cada día disfruto la vida. Y hasta de alegría le canto al dolor. Por eso cada día disfruto la vida. Y hasta de alegría le canto al dolor.